Hola, hola. Bienvenido a Micalna nuevamente. Le habla Vieira La Psíquica. Espero que estén bien el día de hoy. A petición una vez más, complaciéndolo a todos ustedes, porque me lo han estado dejando en mis comentarios, que quieren saber qué fue lo que pasó en México, que supuestamente murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Vamos a ver si fue cierto lo de la muerte, si fue todo planeado o si no hubo muerte. Vamos a ver qué dicen mis cartas, porque mis ancestros me han estado diciendo otras cosas y quiero confirmarlo al frente de ustedes. Vamos a ver, mis queridos amores seguidores, qué es lo que las cartas nos quieren decir. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amores, una vez más, mis cartas me están confirmando que la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle no están muertos. Es lo que las cartas me están confirmando. Las cartas me dicen, mírenlos aquí, mis queridos amores, alante de ustedes, ahí está ella y ahí está él. Claro que sí. Miren, y el corazón al lado de ellos dos latiendo cada día más. No hay ninguna muerte. Yo, Vieira, la psíquica, la vidente, clarividente, le confirmo que ellos están vivos. Mis ancestros me están diciendo y mis ángeles de luces que todo fue planeado porque ellos no querían ir presos. Ya ellos lo estaban haciendo en una editoría y ya ellos como que sabían que algo le venía. Déjenme decirles, esto es apenas el principio para lo que le espera el gobierno AMLO para el 2019. Claro que sí. Ellos hicieron esa estrategia. El gobierno que era de antes, donde estaban ellos, los que pertenecían, lo vinieron planeando porque es que ellos quieren que todas las personas en México vean mal lo que es Andrés Manuel López Obrador. De que piensen de que él tiene que ver algo que ver con esto o que él, si no tuvo nada que ver, pues no está moviendo ninguna ficha para investigar qué fue lo que en realidad pasó. Déjenme decirles, yo siempre lo he dicho que yo me mantengo al margen neutral porque yo de política no sé mucho. Nada más estoy leyendo, diciéndole a ustedes lo que ustedes quieren saber y mis cartas le están confirmando. Esto es todo una estrategia, mis queridos amores. Yo no veo que Andrés Manuel López Obrador tenga nada que ver con esto. Yo sí veo que él sí está haciendo su trabajo. Yo veo aquí que ellos siguen en México. Ellos dos, Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valles. Ellos están en México, no han salido de México. Yo le dijera pues al presidente Atuan de que deje las cosas. Es mi opinión tal y como está porque si lo encuentra y no lo mete preso, pues también su vida va a correr peligro. Es lo que veo aquí en esta carta. Y si no lo encuentra, pues también es malo porque supuestamente van a decir que él tuvo algo que ver con esto. Pero yo veo que él tranquilito así como está, que haga pensar y que la gente crea lo que quieren creer y que él pues siga pensando que están muertos. Es mejor así. Es mi humilde opinión y un consejo para el presidente de México. Que deje las cosas tal como están y diga pues que sí que en realidad murieron. Que no investiguen tanto. Déjenme decirle mis queridos amores. Ellos casi nunca viajaban juntos. Lo que veo aquí. Cada quien viajaba por su lado. Sin embargo, qué casualidad que el día 24 pues se montan juntos supuestamente. Lo que veo aquí. Nada que ver que fueron ellos. Yo no veo aquí en estas dos cartas que ellos en ningún momento se montaron ni en un avión ni en ningún helicóptero. En ninguno de los dos. Al contrario, esas personas que han encontrado, si tiene que ver dos personas que ello pues duele decirlo y lo voy a decir. Fueron como, no pagaba, pero fueron personas que no quiero que a ustedes les duela, pero lo que veo aquí. Personas como que han estado como de antes de años como si fueran secuestrados. Lo montaron ahí para hacer creer y que encontraron dos cuerpos que fueron carcinados. La cual no fueron ellos dos. No fueron los gobernadores, la gobernadora y el ex gobernador Rafael. Para nada. Nada que ver. Qué casualidad, mis amores. Yo veo aquí que pusieron algo adentro de ese helicóptero para que cuando apenas estuviera despegando, supuestamente haya habido una explosión. Déjeme decirle. La teoría es esta. Cada persona que va a subir en un avión, un helicóptero y más si son de gobierno y trabajadores para que trabajen para el gobierno. Bueno, yo pienso que analizan bien, así sea helicóptero, avión, tren o sea carro. Yo veo aquí que todo fue como vuelvo y le digo. No es que me guste repetir, pero que muchos me malinterpretan. Todo esto fue planeado. Recordemos que Rafael dejó años, ha dejado mal en Puebla, al estado de Puebla. Y él tenía mucho que pagar, mis amores. Y ella también. Ahí hubo fraude. Aquí hay manos negras debajo de la mesa, como yo digo. Ahí ha habido fraude en lo que es cuestión del dinero, lavado de dinero. Pero en tantas cosas que los dos, porque él la comenzó y ella, por eso él ayudó a ella, lo que veo aquí, a que ella pues ganara lo que, para que fuera gobernadora. Y entonces todo esto es como un conjunto. Pero yo lo que veo aquí, mis queridos amores, es que aquí, esto es como una cadena. Esto apenas comienza y esta caja de Pandora apenas está, puede estar pagando. Bueno, esto es como, ellos dos fueron la cabecilla, pues obvio. Pero aquí yo veo que hay más personas, aquí veo que son tres personas más involucradas. Que déjenme decirle, que a la persona del gobierno anterior, le convenía decir que estaban ellos muertos. Porque supuestamente si lo metían preso, por miedo a que ellos dos cantaran. Dijeran, vamos a decir que están muertos, así pues no lo interrogan, y así todo queda por la paz, y ellos no hablan ni dicen nada. Pero yo veo que aquí hay más manos metidas en esto, mis amores. Y yo sé que en el comentario me van a decir, Vieira, ¿y dónde están ellos guardados? ¿En qué estado? O Vieira, yo déjeme decirle, ellos están mejor dándolo a ellos por muertos que estando vivos. Eso fue así, mis amores. Déjenme decirle, ellos están, pero, y dijeron, bueno, pues con el dinero que tenemos, es lo que yo veo aquí, que ellos están pensando. Pues estamos mejores, vivimos más felices y contentos que estar, como quien dice, dándonos lujos y teniendo detalles. Pero estando con el gobierno atrás de nosotros. Porque es que, déjenme decirle esto, aquí ellos también tenían cosas que ver con otros países. Nada más no es México, nada más no es México. Y esta carta, y esta me lo dicen, estas dos, ellos también tenían que ver con algo lo que es como de otro país, pero también Estados Unidos. Por eso es que yo veo acá que otros países, ay Dios mío, también están metiendo la mano como para ayudar, a ver si es cierto. Qué casualidad. Pero, señores, déjenme decirle, pero ni un avión que se cae, es mi opinión, se quema tan rápido los cuerpos. Discúlpeme, allá ustedes, ustedes piensan su teoría. Pero aquí lo que yo veo es de que esto fue todo planeado, 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 para que eso explotara de una manera y supuestamente que el cuerpo no encontrara carcinados, supuestamente. Que ni para una autopsia, ahí no hay nada, señores. Ellos están bien, vivitos y coleando, como dicen en el refrán. Es lo que yo veo aquí. Miren, mis amores, yo les voy a decir algo. Yo siempre le he dicho a todos ustedes que yo tengo el rayamiento hecho en mi querido Cuba, en lo que es cuestión de la santería, la religión cubana. Tengo el palo mayombe. Muchos dirán, viera que son ancestros, son mis muertos, mi muerto protector, como yo lo digo, muerto protector de que nací y pues el desrayamiento que me hice. Y antes de venirme a pararme aquí frente de esta cámara, pues yo confirmo y veo y le pregunto a mis cosas, a mi prenda, como le dicen. A lo mío, que si X persona está muerto, está vivo, si X persona, etcétera, etcétera. Y pues me sale pues alafia, que lo que se sabe no se pregunta. Muchas personas que saben de esto, saben que yo no estoy equivocada, lo que es Okana, alafia, yeife, etcétera, etcétera. Y me salió alafia, que lo que sabía yo no tenía que por qué preguntarlo. Es decir, que me lo confirman aquí nuevamente mis cartas de que ellos dos están más vivos que entre los vivos. Al contrario, y está muy bien lo que sí, y están bien reguardados, que señores, más, más reguardado con tanto guardaespaldas que el mismo presidente. Bueno, allá cada quien, pero esto fue todo para evadir la justicia y hacer ver, quedar y ver mal a nuestro querido Hamlo. Mírenlo aquí, aquí no hay nada de muerte, nada de muerte, mis queridos amores, es lo que veo acá. Al contrario, miren, miren eso, cómo están ellos. Esta es casi la última carta de las tres que me quedan. Ellos están en una familia, ellos están como contentos, no apuntamos unas, pero esto es, como vuelvo y le digo, antes de estar cerrando lo que es la tirada, esto es el principio de lo que le vendrá para 2019 a Andrés Manuel López Obrador. Esto es todo su estrategia. Y van a venir muchas cosas más. Ya ustedes se van a recordar para 2019 y el 20. Esto se ve triste y se ve mal, porque es para poner en mal al presidente actual. Él no tiene nada que ver en esto. En la supuesta muerte, que si él tuvo que ver para que ellos murieran, nada. O que él tuvo que ver para hacerlo ver como muerto para él, que no sé qué, etcétera, nada. Al contrario, a él lo están haciendo creer, pensar de que ellos murieron. Él también tiene su duda. Pero él sabe muy bien, Andrés es muy inteligente, el presidente actual. Y él como que también dirá, déjame no meterme mucho ahí, porque él sabe. Y yo le dijera que él está haciendo, pues, y tomando la decisión correcta. Porque esta persona son de alma a tomar, mis amores. Y yo le dijera al presidente actual que deje las cosas, es mi opinión y un consejo. Es que la deje como está, porque se va a ver más tranquilo, se va a ver más bonito. Para que la vida de él no corra tanto en peligro. Es lo que yo, en mi humilde opinión, veo aquí por algo es. Más sin embargo, mis amores, esto es apenas lo que está comenzando. Ellos están bien, ellos están bien. Yo no veo muerte, ni al principio, ni en el medio. Y al final, con ellos tres, ellos desafiaron la muerte. Mírenlo aquí, que son las últimas dos. Ellos están aquí con una familia cerca de la muerte. Y aquí están ellos, ellos dos como pareja, y sus hijos. Muy felices están ellos. Y están en México. Yo no lo he visto, que ellos han salido para nada. Y ella sabía lo que venía. Esto fue planeado de hace años ya, como dos años atrás. Que lo han estado planeando. Vamos a hacer esto. Y si no investigan, vamos a tener a esta bajo la manga. Es lo que yo veo aquí, mis queridos seguidores. Hombre, wow, qué tristeza, qué triste fingir una muerte así. Y voy a cerrar con esta. Y yo sé lo que me estarán preguntando. Que si ellos van a dar el día de mañana, van a salir. No, mis amores. Ellos van a vivir a escondida, viviendo del dinero que se han robado. Y todo el dineral, el dinero que tienen. Recordemos que él ha tenido y ha sido dueño, y es dueño, de muchos hoteles y muchas otras cosas más. Que también ha estado poniendo al nombre de otra persona. Primos, cuñado, etcétera, etcétera. Es como una cadena. Él ha dejado en bancarrota, como en quiebra total a Puebla. Lo ha dejado, es lo que veo aquí por el piso, mal parado. Pero, pues miren, déjeme decirle, él no va a tener, como yo le digo, tranquilidad. Porque en esta carta y en esta me sale que el tarde o temprano se va a cansar de estar viviendo como en secreto, a escondida. Y es lo que él, déjeme decirle, yo no le deseo mal a nadie, pero es lo que a él está supuesto a tener. El que la hace, la paga, y el calma, como siempre lo he dicho, siempre le llega a las personas. El que por su gusto muere, que la muerte le sepa gloria. Aquí no hay ninguno muerto. La gloria no la van a tener porque van a vivir toda la vida escondida. Ellos no van a salir. Sí van a haber personas de que, ay, lo vimos, se ve que fue fulano, y como que vimos a equi persona. Cuando lo vean, sí es cierto que lo van a ver. Sí son ellos, no son personas que se están haciendo pasar por ellos dos. Son ellos, mis amores. Yo sé que ustedes confían mucho en mí, en mis palabras, porque mis videos han hablado por sí solos. Ustedes son muy inteligentes. Y ustedes me buscaron a mí y me lo han dejado en mis comentarios, que ahí están. Y que si estaban vivos, si están muertos, que yo le confirmaran. Y yo aquí estoy, una vez más, mis amores, confirmándole. Frente de ustedes, que ellos dos, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, están vivos. Mis queridos seguidores, no están muertos. Y con esta carta cierro diciéndole, pues, que al gobierno de México, pues, que no esté buscando ni tanto de otros países, lo que es Canadá, ni Venezuela, ni, perdón, ni lo que es Estados Unidos, o China, ni Corea. Es un ejemplo para ninguno perito, peritos de otros países, para que de verdad estén buscando más a fondo, analizando si de verdad fueron ellos. ¿Por qué no van a encontrar nada? No hay ni cuerpo, ni el polvo, nada de eso, del polvo de los huesos de ellos, nada. ¿Por qué es que no fueron ellos? Fueron, veo aquí, tres personas como que estaban adentro. Supuestamente eran doce, que eran seis. Tres que se carcinaron, supuestamente hacerlo creer que fueron los cuerpos de ellos, pero ney, ney, nada de nada, como dicen mi querido México. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo. Tristemente, pues, al presidente a actuar, va a tener ese pequeño situación, percance para 2019. Pero cierro diciéndole que es para ver y hacer creer que vean en mal al presidente que no está haciendo su trabajo. Vuelvo y lo restifico, y lo estoy diciendo. El presidente sí está haciendo su trabajo. Esto tiene que ver con el gobierno anterior, con personas del otro partido que estaba anteriormente. De mí, yo sé que ustedes siempre se recuerdan. Vuelvo y lo repito, ellos dos están vivos, no están muertos. Bueno, mis queridos seguidores, esto ha sido todo. De lectura de carta para ellos dos, para la gobernadora de Marta, Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle. ¿Qué más le puedo decir, mis amores? Entonces, pues, que recemos para que todo salga bien para el querido presidente y pueda encontrar respuesta que la cual ya dijo que estaba en investigación y supuestamente está muerto, cosa de que no está muerto. Bueno, mis queridos amores, ahora sí me despido. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga. Y por favor, les pido, como siempre, que por favor, pues, si este video le gustó, que no olviden de suscribirse. Pero también, mis queridos amores, no olviden de tocar la campanita para que le notifiquen a ustedes cuando yo subo un video día tras día. Pero también, mis queridos amores, beirecillos y seguidores, no olviden de ponerle un like, el dedito hacia arriba, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video le gustó. Los quiero mucho, mis queridos amores. Una vez más, les deseo lo mejor para el próximo año. Que Dios me lo bendiga. Un beso a cada uno de ustedes. Goodbye. Bye. Bye.